No hay más cofres. Vamos por el élite. No sé si es por el élite. Tengo ya muchos artefactos. Vamos a ir por el élite. No tengo dinero, tío. No me van a comer antes cuando no tengo dinero con estos juegos. Qué va a ser duro, eh. Qué mira, tío. Esto me lo quito. Me lo quito. También lo que quiero es... Esto sí, esto me lo dejo, esto me lo dejo. Me lo dejo desde hace menos tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Y no. No, 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 no. La primera vez que rompo... Que va a dolar eh, bueno es menos que ahora tengo para descansar, la verdad es que te cura entera, así que realmente con que sobreviva el combate no debe de ver nada, jugamos a la corrupción. Pues se muere su turno eh, no, que lo he matado eh, no se si va a dar la vida máxima. Una habilidad, triplica el veneno de un enemigo, causa 7 de daño, si el enemigo esta envenenado, causa 6 de ataque, esto es un ataque, esto es una habilidad, tiene que estar envenenado ya, pero es que lo triplica eh. Vamos a forjarme, lo voy a jugar con 49 puntos de vida. A ver el gancho. Y pues este es el no resistente, aquí va. Vale. No lo quiero, no lo quiero, esto no lo quiero, si, esto también, esto no lo quiero. Esto lo que es porque debilita y vulnerable, vale. lo voy a hacer así. Vamos a dar mal de éste, bueno me he equivocado, entonces tengo ese otro. ¿Vale? 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 ¿Me denomamos bien? ¿Le voy a matar más de menino todavía? Que de hecho. Que putada. Ha sido la primera vez que he recibido daño. Perdiotras cartas. ¿Vale? 59, venena. Que barbaridad. Que barbaridad el veneno. Ahora sí es un buen momento para la corrupción, ¿verdad? Vamos a jugar esto primero. Primero gancho. Pobre doble más. Pobre doble más. Mira como se cabrea. La leche me va a pegar. Se ha quitado el veneno, el puñadero. Se ha quitado. Se ha quitado todo el veneno. Se ha quitado el veneno. Se ha quitado el veneno. Se ha quitado el veneno. No es que la maldición hay siempre. Pues... Se va a morir, ¿eh? Muerto. Huevo congelado. Cuando agrega una carta de paz a tu mazo estará mejorada. Oh, se mueva. Habilidad En este turno tu siguiente habilidad es jugar dos veces Eso me gusta Elige una carta, en el siguiente turno agrega tres copias De esa carta a tu mano Esto me encanta Porque me voy quedando sin carta Esto me va a dar más carta Voy a la pesadilla Voy al cofrecito Esto está claro, ¿no? El golpe que no está mejorado Una carta que no me guste Esta maldición ¿Pierdo la fuerza? No, pierdo Ah, se convierte en otra maldición ¿O cuenta como maldición? ¿Qué puta? Las maldiciones se convierten en otras maldiciones Eso no lo sabía yo Me acabo de trolear a mí mismo Bueno, no importa Vamos a la tienda Ahora, por ejemplo, hay que quitarme toda la mano Ahora sí El gancho me puede quedar Me lo vea, ¿eh? Vamos a hacer esto Venga, he convertido ataque a ellos Qué grande Las maldiciones se convierten en otras maldiciones No puedo robar nada más, ¿no? No, no Puedo robar el... 33 de veneno No se muere 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 Tiene una fuerza Estupendo Pues jugaremos la... La corrupción me la voy a quedar, ¿no? Me la voy a quitar todo ¿Qué da más, nena? Vale, ya está bien envenenado Hay que no copiar Pues... Superviente Pongo letto No se muere Eso se comen las maldiciones Cachis Ah, por ahí Estas maldiciones son una locura, ¿eh? Son divertidas Pero son... Una verdadera locura Itsjiena... ¡Pues... Que... Esto es malo, ¿no? Pero no tengo venanos. Uy, mate con 14. Me voy a pegar una buena leche hasta tú, ¿no? Mira, está que guapo. Es que es brutal eso, tío. Ah, bola de esta. Vale, vale. 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 de armadura gratis cada turno. Procedo de regeneración, eso es muy interesante. Vamos a quitar nada de fuerza. Vamos a quitar nuestra del daño. Veía 20 de daño, en cambio la regeneración... Quiero la tienda, quiero comprar. Se han dado otras cartas para comprarla. Está afuera, pero le queda todo. Falta un modo de normalidad para activarlo, ¿no? Vamos a probar nada. Ay, es verdad, el veneno se salta de armadura. Qué grande. Qué grande. Más cara sonriente. El servicio del comerciante de ramadas cartas ahora siempre cuesta 50. En este partido no le agarramos las cartas porque está un poco chupido. Quiero cartas de habilidad barata. Mira, esta vale barata. Quiero probar. Me lo quito todo más de la corrupción, ¿no? Esta es la pesadilla, a ver si me entra algo de veneno, que este es el combo porque cuesta a cero y la arena es costante, ¿por qué mirar esto? Vamos a ver... 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 Madre mía, creo que me he pasado con las galinas, ¿no? Vamos a ver... Un poquito de herida... Vamos a ver... Vale, nos quitamos esto, nos quitamos esto... Nos quitamos esto, nos quitamos esto, nos quitamos esto... Vamos a ver... 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 Vamos... Vamos a ver... ¡Vamos, cabezón! Bienvenido al cabezón también. Eso me lo voy a quitar realmente. ¿Puedo quitar alguna carta? No puedo jugar más de caro. Bueno, después no. A la handel. Y a matar esto. Bien, bueno. Ahí viene el cabezón, lleno de odio. Tiene vulnerabilidad. Qué barbaridad, tío. Mira, 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 mira. Esto es lo que yo quería. Replicamos el veneno. Bueno, ahí podría haber dio todavía más daño. Madre mía, si no tú le voy a meter una cantidad de veneno que va a flipar. A ver, el cabezón no se cura, ¿no? Pobre cabezón, tío. 1350 de daño de veneno. No te vas, ¿no? No te vas. Qué absurdo. Qué absurdo este juego. Este modo, tío. Qué barbaridad. A ver, habilidad. El siguiente turno ganar. Esto es brutal, tío. Eso es brutal. A ver, el siguiente, pero... A ver, el siguiente, pero... A ver, por aquí. Cuando veas este pulido de extracción, las cartas ahora parecen... Enormen. Nunca lo usaré. Pero bueno. Han decidido tu una aplic... Aquí está. Esto es lo que yo quería. Un súper veneno. A ver, por aquí. Además, creo que lo puedo mejorar, incluso. O me lo han dado mejorado. ¿Lo han dado mejorado? Qué bueno. Lo del veneno es una barbaridad. Lo del veneno es una barbaridad. Aquí me lo quedo. Primero 13. 18 daño. Bueno. Ahora mataremos el cierto. El que está pegando. Bien. Ah, este combate va a ser papelito. Sí, sí, sí. Defandad, defandad. Me viene sin lado. No, la poción de fuerza está bien. Y la de veneno también, eh. Cuando lo combinas con mi habilidad. ¿Pero de todo tu oro con una reliquia? No. Aunque no tengo más tienda. Ahí la he liado. Hostia, no hay tienda. Bueno, esto puede ser una tienda. No. Esto me lo quedo, esto me lo quedo. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Eso solo no es de lanzarme nada. Vale, eso no es de lanzarme nada. Un poco estúpido. Ahí no me tenía que jugar nada Ahí no me tenía que jugar nada Ahí no me tenía que jugar nada Vale, este turno, siguiente turno, poco más atrás Bueno, este Pues la da fuerte, ¿no? Te muero con el veneno A ver qué da esto Vale, élite muerto, eso es bueno porque me da más carta Eso no la No da carta Ah, es que no era un élite, era lo normal No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Ah pues ya mismo estamos con el boss final. Y ya con la poción debilidad... Me he mejorado una carta y no me he empezado el boss lo que voy a hacer es ponerme la curación. Y creo que me va a venir mejor. ¿Esto que hace? Vale, el que va a tener a estos dos va a ser interesante. Bueno, vamos a quedar ahora todavía. No, esto sí ¿no? Porque necesito armadura. Vale. 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 Bueno, todo. Vamos a meterle. quizás la decoración no me ha dejado de ver ya pues cuando juego las cartas cuando juegas 12 cartas tu turno termina vale no, no quiero nada consigue las 12, ¿no? es tu turno, creo que iba así ahora lo tengo que voy a terminar el drama vale me va a quedar la pesadilla o sea, 40 daño por turno como le mete el triplicador ese del veneno mucho devorado de tiempo pero va a ser un devorado de tiempo envenenado no, no me va a quedar esto es un fallo gordo no, no no, no, no ah, pues puede que me mata esta paga, ¿eh? por ese fallo piada esta paga, ¿sí? que no, 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 no piada esto vuelve la... No, 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 no. ¿Triplicador de veneno? Bueno, no, pero... ¿Me voy a poner en el último golpe? ¿O se mueve por el veneno? ¡Se mueve por el veneno! ¡Se mueve por el veneno! Bueno, es cierto, el veneno va antes. ¿Me lo va así? Bueno, nos lo pasamos, ¿no? Ha sido esto muy largo. Quizás este vídeo lo suba en dos partes. ¿Vale? Vamos a llevar. Pues... muchas gracias a todos por haberos quedado a ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. No olvidéis que podéis suscribiros en YouTube o en Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino. ¡Viejaros! ¡Viejaros! ¡Viejaros!